Esta falsificación fue otro golpe de Estado y a partir de ahí montaron un régimen de terror, literalmente de terror, con cientos de asesinatos en sólo cinco meses, entre 400 y 600, en fin, una cosa bárbara en que además la ley no existía. Ellos aplicaban la ley según su conveniencia sin más y que culminó en el asesinato de Carlos Sotelo, que era líder de la oposición en aquel momento, y un asesinato detrás del cual estaba el PSOE. Quien organizó el crimen era un guardia civil del PSOE. Con razón mucha gente teme lo que usted pueda decir en su momento. Sí, cerca de a Prieto era el asesino directo, era un guardaespaldas de Prieto, el que lo mató dando unos tiros en la nuca. El conjunto de aquello era, y a continuación el PSOE, Margarita Nelken, el propio Prieto, trataron y lo consiguieron de encubrir a los autores. Lo consiguieron, incluso luego robaron el sumario que se empezó a hacer. Todo eso lo hizo el PSOE. Concretamente, yo creo que es obra de Prieto, pero en fin, esto es otra cuestión. Lo trató en el libro también, porque, y tiene una lógica, Prieto lo que quería era, sabía que había una conspiración en marcha, de una parte de algunos militares, no del ejército, sino de una parte que al final era minoritaria. Y lo que quería hacer era estallar, porque el gobierno, que estaba, lo llevaban los republicanos de izquierda, de Azaña y Casares Quiroga, pues decía que no, que lo tenían controlado y que había que dejarlos, como en el caso de Sanjurjo, que salieran a la calle para aplastarlos de una vez ya definitivamente. Pero Prieto estaba con la mosca detrás de la oreja y trató de que estallara cuanto antes, de provocar que salieran de una vez. Y lo consiguió. Y estuvo muy a punto de fracasar el golpe de 18 de julio. Estuvo muy a punto de fracasar. Y eso dio lugar a que continuara la guerra civil. Bueno, a lo que íbamos. Los republicanos, o sea, quien destruyó la república, no fueron los fascistas. Fue el PSOE y los separatistas. Fue el Frente Popular. El Frente Popular ya no es la república. Bueno, sigue siendo una república, no era monárquico, es claro está. Pero ya no es la Segunda República. La Segunda República ya no tiene nada que ver con aquel régimen. Un régimen que no llegó a imponerse porque perdió la guerra. Pero que si llega a imponerse, tendríamos aquí un régimen de terror y posiblemente la disgregación de España en varios estaditos de estos manejables por otras potencias. Y esto es un poco lo que la gente tiene que entender y conocer. Porque cuando la derecha misma habla del bando republicano, pero hombre, ¿qué quiere decir? ¿Que continuaba la Segunda República? Había destruido la Segunda República. Esto es esencialísimo. Pero claro, insisto, la derecha intelectualmente es muy inferior al PSOE. Y eso que el PSOE no es ninguna maravilla, ¿no? Pero, intelectualmente, la derecha es peor.